Fueron minutos que cambiaron tu destino, ese programa. ¿Cómo llega ese programa a ti, Jerry? Fue una casualidad maravillosa. Mi hermano Luis Mario había logrado un posicionamiento como niño actor en Televisa. Oye, es un actorazo. Sí, lo que el cielo no perdona. Yo lo vi en una obra con Zurita. La fiera. Ah, sí, era el protagonista. Es un gran actor. Qué cosa de actor. Tiene muchos premios, es un actorazo. Digamos que era natural su progreso dentro de la empresa como figura. Tú sabes que siempre, cuando eres figura infantil, cuesta trabajo posicionarse. Pregúntale a Carleth Espejel. Y entonces lo maravilloso aquí... A Ginny Hoffman. Así es que papá soltero lo llaman para ser el hijo menor de César Costa. Él sin hacer casting, pero tanto para el personaje de Alejandra como para el de Miguel, deciden hacer castings. Sí, pero al principio era Lolita Cortés en el piloto. Y yo, la verdad, tuve que hacer un gran esfuerzo en audiciones, en castings, para que me quedara. La anécdota aquí maravillosa es que mi hermano Luis Mario y yo hicimos el trato, el deal, de no decir que éramos hermanos, porque pensamos que nos podría afectar. Claro. A lo mejor era una idea tonta, pero bien lindo mi hermano me decía, actúalo de esta manera. Lo que les gustaría es ver la naturalidad en la actuación cuando nos peleamos y cuando estamos bien, etc. Como tú y yo nos llevamos en la casa, hermano. Y fui avanzando filtro tras filtro hasta que me quedé y hasta entonces verificaron y se dieron cuenta que éramos hermanos. Fue algo muy casual porque finalmente el apellido era el mismo. Claro. Pero eso fue lo que le gustó a Víctor Hugo Farril, un ejecutivo de la empresa, lo que le gustó a Luis De Llano, productor, Marco Flavio Cruz, director de cámaras, Manolo García, Gerald Gulliá. Marco Flavio, le van un saludo. Sí. Y dijeron, estos chavos actúan y se ven como hermanos. Claro, él en bonito. Y a partir de ahí... Güero de ojos azules. ¿Qué es, Luz Mario? Luz Mario. Y de ahí empezó una historia maravillosa. Papá soltero significó más de 400 capítulos de 22 minutos efectivos, de 30 minutos los miércoles, con altos niveles de rating, tú lo sabes, y eso nos abrió muchas puertas. Al mismo tiempo que yo estaba grabando Papá soltero como actor, estaba filmando películas, pero hay que reconocer, esa serie fueron muchos minutos, más de 400 capítulos que cambiaron nuestro destino. No nada más para Gerardo Quirós, o Luis Mario Quirós, o Edith Márquez, que venía de un concurso de canto como... Dejamos a cantar. Se llamaba Heidi en aquel entonces. Incluso a César Costa, y te lo dice nuestro padre profesional, nos cambió la vida. Oye, ¿estuviste enamorado de Edith Márquez? Fuimos noviecitos de Manita Sudada, sí, cómo no. ¿Cuánto tiempo? ¿Lo recuerdas? Como un año. Ajá. Muy linda, hubo una relación hermosa, romántica, bohemia. Pues de admirarnos profesionalmente, y ahora somos grandes amigos, pero sí fue como un año, pero al final estábamos muy pequeños y somos grandes amigos. Fuimos novios de Manita Sudada. Siempre estuvimos enamorados, idílica, platónicamente, durante una parte de la serie.